La realidad es que México exporta más que todos los países latinoamericanos combinados o sea, más que Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, juntos, manufacturas de México exportadas. Estamos exportando más de mil millones de dólares diarios. Es un económico exactamente, simplemente para comenzar. Obviamente ya no somos muy exportadores. El petróleo hoy en día representa el 10% de los centros de dólares. Se puede ser estructurado con un precio biológico, pero la realidad es que este país se diversifica. Y también nos hemos diversificado en términos de mercados. Perdimos oportunidades muy importantes. Perdimos la oportunidad asiática y perdimos la oportunidad sudamericana porque nos encontramos mucho en el mercado libre comercial de Estados Unidos y Canadá. Pero la realidad es que México se convirtió. Fundamentalmente en un país como exportador, un país que hoy en día está en el descanso de planta productiva. Y hoy en día es uno de los espacios exportadores de automóviles, por ejemplo, de electrodomésticos. Estamos por producir el primer avión, obviamente canadiense, que el avión que se ha producido en México, un biotechante. Trenes. En fin, lo que podemos hacer es pensar de un periodo de manufactureros, el país que hoy en día se debe, no solamente a la buena mano de una nueva competitiva, pero también al desarrollo de técnicos que se han ido formando a lo largo de muchos años. Y no es el siguiente que hoy en día es México, somos un gran productor de los indios. La realidad nos llevó mucho tiempo logrado y hoy en día tenemos una base de inquietos muy importante. Gracias.